Bueno chavales, yo estoy flipando ya, esto es una putísima vergüenza O sea, teníamos partidazos increíbles que puse la predicción Teníamos un áltico de Madrid-Barcelona, Monaco-PSG, Liverpool contra Leicester Bueno, alguno más que me he dejado por ahí, pero... Vamos a ver Esto qué mierdas es, tío Qué sentido tiene un Leeds United contra el Arsenal Un Athletic Club contra el Real Betis Estar Reyes-Bordeaux, Hoffenheim-Stulker Qué cojones tienen de rivalidad estos equipos O sea, qué me estás contando Qué partidos buenos son estos O sea, para qué me curro yo las predicciones Buscando todas las ligas Que ya sabéis que busco hasta la liga de Sudáfrica Que busco todas las putas ligas todos los jueves Para que me pongan estos partidos Qué sentido tiene esto O sea, es que finalmente me estoy replanteando Si sigo haciendo las predicciones Porque si al final van a poner los partidos que les salen de los huevos O sea, no sé para qué me estudio yo aquí los partidos Que me pueden llegar a salir Porque tú imagínate que Próximas semanas tienes un Barça-Real Madrid Y te ponen un, yo qué sé, tío O sea, un Getafe-Villarreal Por decir un partido O sea, dime tú qué sentido tiene esto, tío O sea, subo este vídeo más que nada para decir eso Porque me parece una puta vergüenza Y realmente esta proyección La proyección de las próximas semanas Es que no creo que ni que la haga Porque es que dime tú ¿Para qué voy a poner yo los partidos Y luego van a poner lo que le da la gana? O sea, voy a quedar como un tonto aquí Es la primera vez que no aceptamos ningún partido Pero porque sinceramente el juego No ha querido poner nada O sea Que tienes un Atlético de Madrid-Barcelona O sea, méteme eso por lo menos, tío Pero es que, ¿qué es esto, tío? Hoffenheim Estudia Este es René, por Dios League United-Arsenal Por favor O sea, no me jodáis No me jodáis Teníamos un Tottenham-Macheter City también Y me pones esto Un Napoles-Milán también teníamos ¿De verdad estos son los partidos más importantes de la semana? ¿Son los partidos con más rivalidad? ¿Estos son marquesinas, de verdad? Me parece una falta de respeto, tío Salgar esta mierda Me las haré Ahora mismo no Porque no tengo hecha ni la plantilla Pero Las haré Si sale algo lo subo en vídeo Si no, no lo subo ¿Vale? Tenía pensado hacer la predicción con todas las semanas Ya sabéis que siempre me espero A que salga la marquesina Para ver Para no repetir equipos y tal Pero es que Esto ya me ha dejado desconcertado O sea Estoy flipando ahora mismo O sea Dime tú ¿Qué cojones subo yo ahora de predicciones? Si ponen lo que dan la gana O sea No puedo deciros Compraros a estos jugadores Porque No, no, no O sea Dentro de unas semanas Tenemos un partido tipo Yo que sé No sé ni qué decir O sea Tenemos un Por ejemplo Un derby Un derby torino O sea Por decir algo ¿Vale? Tenemos un Juve Juve Torino Y nos meten un Albacete Rayo Por ejemplo O sea Estoy flipando Chicos No sé qué pensaríais vosotros Dejadme en los comentarios A mí me ha dejado esto ya loco Ya ha pasado Un Que otro año Que de repente han puesto Lo que da la gana Pero es que si Si veo que la semana que viene Hacen lo mismo Es que es tontería de hacer predicciones Porque son predicciones Que no tienen sentido ninguno Porque Esto no son marquesinas Yo me acuerdo En el 2017 Que nos forrábamos Con la marquesina Vale Que si que ahora no nos forramos Y me gusta hacer las predicciones Y tal Pero hostia De ahí a que nos toren Esto es torearnos Tío O sea Vamos a ver Es que no hay ningún partido Que digas Coño Este partido Podría entrar Pero estos cuatro tío Me quedé un poco ya Flipo Flipo No sé chavales Eh Ponerme en los comentarios Que pensáis Si debería dejar de subir esto Porque es que Chava ya ha flipado He flipado increíblemente No sé De verdad O sea Only United Arsenal En serio tío Con los dos partidos Partidazos que hay tío De la Premier Y me pones esto tío O este de aquí Con todo respeto A todos los equipos Con mucho respeto Pero De verdad Me pones antes Un Athletic Club de Bilbao Real Betis Que un Atlético de Madrid Barcelona Que es el partidazo De la jornada En la Liga Santander De verdad Que venimos De una marquesina De selecciones Que por cierto La marquesina De las selecciones Recordar que Repitieron un partido De hace unas semanas Que fue el del Portugal A Francia O sea Lo hacen Lo que dije el otro día Lo hacen Mal O sea Lo hacen tarde Y mal Pues aquí está la prueba Ni se han mirado Los partidos Que hay interesantes Esta semana Han dicho O a lo mejor Han hecho apuesta De mira Saben que estos partidos Son los importantes Vamos a tocar los huevos Y vamos a poner esto ¿Vale? Ah bueno Y otra más Ya esto no tiene que ver Con las marquesinas ¿Vale? Pero algo tiene que ver Con Con la Para mí es manipulación Porque esto es manipulación Eh A ver ¿Dónde está este hombre? Aquí Yo no tan Bamba De verdad Bamba con un gol En todo el mes Eh Ha ganado a Mbappé Y Ben Yed De verdad la gente Ha votado a Bamba Tanta gente Ha votado a Bamba A mí no No me cuadra No me cuadra No me cuadra No me cuadra No sé Y aparte Mirad Mirad ¿Qué es esto tío? Tres plantillas Ya sabéis que yo no solo Hacer vídeos de críticas Ni nada de eso Pero Tenía que subir esto Porque es que Flipo Bueno ¿Qué dira esto? A ver No tiene mala pinta Lo siento chavales Ya que subí este vídeo Es un vídeo corto Para decir Lo que pienso Y para pensarme Sinceramente Si seguir con las Proyecciones de las marquesinas O no Porque es que Viendo esto O sea Es tontería Es tontería O sea Vaya partido Nada chavales Lo he dicho Ponedme en los comentarios Que pensáis Dejad un like y tal Pero bueno Es Yo qué sé De verdad Me quedo loco tío Y no es por haber fallado Por decir Bueno no acepto a ninguno tío Porque Puede pasar Que no acepten ninguno Pero Por lo menos Por un partido Que digas Coño Tienen sentido No esos partidos Que no tienen sentido Ninguno Bueno lo he dicho Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hoy no os dejo predicción Voy a esperarme Una semanita Sin predicción Para ver que sale Yo me haré mi predicción Ahí aparte Para ver si realmente Lo cuadran o no Si veo que lo cuadran Sigo haciendo Y si no No sé Tengo que pensar Tengo que pensar Me estoy flipando La verdad Bueno Nos vemos chavales Vaya tela